Chiapas, estado de raíces españolas, mayas y soques, localizada en la frontera sur de la República Mexicana. Su nombre proviene de la palabra chiapán o tepechiapán, cuyo significado es cerro de la chía o agua debajo del cerro. Este bello estado se divide en 118 municipios, siete regiones fisiográficas y cuenta con casi cinco millones de habitantes. Las actividades económicas más destacadas son el sector agropecuario, con la producción de café, miel, cacao, hortalizas, chile, plátano, mango, jamaica, coco, chocolate y azúcar de caña. La producción artesanal, con la elaboración de joyas de ámbar, los trabajos en madera y barro, la laca y la talabartería tradicional, sin dejar de mencionar el sector turístico. Una de las mayores riquezas culturales de nuestro patrimonio intangible es la diversidad cultural y lingüística expresada en 12 lenguas que se hablan además del español, Celtal, Sotzil, Chol, Tojolabal, Soque, Mame, Cachiquel, Chuj, Canjobal, Jacalteco, Mochó y Lacandón. Entre las principales ciudades y atractivos turísticos del estado de Chiapas podemos mencionar Tuxla Gutiérrez, Tuxtlán en Náhuatl, Coyatoc en Soque y Tulum en Sotzil. Es conocida nuestra capital Tuxla, que significa lugar de conejos. Capital del estado de Chiapas, es la ciudad más extensa, poblada y urbanizada del estado y principalmente centro económico y político de la entidad. En la actualidad la ciudad de Tuxla Gutiérrez ha mantenido un estándar de crecimiento poblacional más alto que la media nacional, así como una tendencia al turismo ejecutivo y a la inversión en franquicias y multinacionales. Se ha convertido en una ciudad moderna y fue declarada como una de las mejores 10 ciudades del país para vivir e invertir. Cañón del Sumidero El Cañón del Sumidero es una falla geográfica formada aproximadamente hace 36 millones de años, localizado entre los límites geográficos de Chiapa de Corzo, Tuxla Gutiérrez, Chicoacén y Usumacinta. El Parque Nacional Cañón del Sumidero es una de las principales bellezas naturales de nuestro estado. A lo largo de casi 32 kilómetros de longitud sobre el río Grijalva se guardan peculiaridades únicas, formadas en las mismas paredes del cañón como son el árbol de Navidad, la Cueva del Silencio, cascadas, así como diversas pinturas rupestres. Visitar este sitio es conocer más de la historia de Chiapas, al ser escenario de la batalla entre españoles y chiapanecas. Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo es una ciudad situada a la margen derecha del río Grande o Grijalva y a 15 kilómetros de Tuxla Gutiérrez, originalmente poblada por la etnia soctona llamados por los aztecas como Chiapas. Chiapa de Corzo le ha dado parte de la identidad cultural de Chiapas con sus tradiciones, construcciones y paisajes, tales como los parachicos, las chuntaes, la gastronomía, el embarcadero del Cañón del Sumidero, la isla de Cahuaré, la enorme campana de la iglesia de Santo Domingo, la Torre del Reloj, la pochota y la fuente opila base del escudo del estado. San Cristóbal de las Casas San Cristóbal de las Casas es una de las primeras ciudades construidas en la América continental. Es una ciudad colonial que aún conserva sus plazuelas, calles empedradas, techos de tejas rojas y los mercados en donde se ofrecen cultivos, cerámicas o bien los tradicionales textiles llenos de colorido. En la actualidad, esta ciudad es una de las más bellas y originales de la región de los Altos de Chiapas, aspecto al que hay que agregar la evocadora imagen colonial que ha conservado al paso de los siglos. La antigua y rescatada vida colonial de San Cristóbal de las Casas dejó en ella importantes testimonios culturales, principalmente en obras arquitectónicas de incalculable valor histórico y artístico. Amatenango del Valle Amatenango del Valle, lugar de Amates, conocida como la capital de la alfarería. Se localiza sobre una pequeña elevación que domina un fértil valle cubierto de cultivos a 35 kilómetros al sureste de San Cristóbal de las Casas. Es un bello pueblo celtal que se caracteriza por sus mujeres artesanas, las cuales utilizan métodos prehispánicos en el proceso de elaboración de alfarería. Modelan a mano el barro colectado en los terrenos del municipio, pintan las piezas con piedras de río para luego quemarlas al aire libre con leña de pino que cortan los hombres de la casa. Es así como la alfarería se ha convertido para la mayoría de los habitantes de este municipio celtal en una de sus principales fuentes de ingreso. Lagos de Montebello El Parque Nacional Lagunas de Montebello fue creado en 1959, siendo el primero en su género en el estado de Chiapas. Los Lagos de Montebello, con más de sus 59 lagunas, conforman la zona lacustre más bella de todo México y debe su fama a las diferentes tonalidades de sus aguas, que van del azul pálido y el violeta hasta el esmeralda y el turquesa. Los lagos son cadenas de antiguos cenotes que el tiempo ha formado gracias a la disolución de las rocas. Su forma, tamaño y profundidad son muestras de la magnitud de la naturaleza de nuestro estado. El Chiflón En medio de un valle de cañaverales, montañas y selva, se encuentran las cascadas El Chiflón, un centro ecoturístico ubicado en el municipio de Simol. El Chiflón es una cadena de cascadas que se forman por el cauce del río San Vicente, que se precipita en varias caídas. Las albercas naturales que se forman son de aguas de intenso color azul turquesa. Aunado a estas cascadas, el área cuenta con una vasta vegetación que forma una cortina arbórea y paisajes que se destacan por sus palmares. Esta maravilla de la naturaleza forma parte del recorrido turístico de presión central Camino Real Siglo XVI, que incluye Copanahuasla, Ojo de Agua y La Rejoya. Las nubes Causas Verdes Las Nubes es el centro ecoturístico más exitoso de Chiapas en los últimos años. Es una maravilla natural enclavada en la zona de la selva lacandona, en el municipio de Maravilla Tenejapa. Las nubes tiene como principal atractivo turístico el caudaloso río Santo Domingo, que a lo largo de su curso forma varias cataratas de aguas color turquesa, creando una de las más espectaculares bellezas en el sureste mexicano. Además cuenta con una gran cantidad de balnearios naturales de distintas profundidades y extensiones. Las Guacamayas Las Guacamayas es un centro ecológico con 16 cabañas localizado al frente de la Reserva Natural de la Biósfera Los Montes Azules, en el municipio de Marqués de Comillas, en la región selvática del estado de Chiapas. Este centro turístico fue creado con la finalidad de preservar la especie de aves guacamaya roja y fue construido en completa armonía con el entorno natural que lo rodea. Este centro es ideal para los amantes de la naturaleza y es posible practicar la observación de aves endémicas, hacer senderismo por la selva, explorar la flora y fauna única en la región y hacer paseos en lancha en los ríos Lacantum y celdales. Palenque Palenque en castellano significa lugar cercado de una valla de madera o estaca. Es una ciudad maya ubicada en la vertiente septentrional de la Sierra Chiapaneca que limita con el extenso llano boscoso de Tabasco y sur de Campeche. Es uno de los sitios más exóticos y bellos de nuestro país, un paraíso donde el verde más prodigioso de la selva se une en armonía perfecta con el trazo de la sabiduría prehispánica. Palenque, la ciudad que atesora vestigios de una de las civilizaciones más sorprendentes en la historia de la humanidad. Su origen es difícil de precisar en la estructura del tiempo. No obstante, la zona arqueológica que hoy conocemos y que no deja de sorprendernos rinde un claro testimonio de un pasado de sapiencia y esplendor. Bonampak, río Lacantum. Lacantum se encuentra en el municipio de Ococingo. Su nombre significa Peña Grande o simplemente Peñón. Lacantum, al igual que Bonampak y Yaxchilán, se ubica en la región de las tierras bajas centrales de la cultura maya. Este impetuoso río baja de las montañas de Chiapas, bordeando la reserva ecológica de Montes Azules al sur de la selva Lacandona, pasando por los santuarios naturales de Ixcán y Chajul. Majestuoso, así es el río Lacantum. Ruta del Café. La Ruta del Café es una de las experiencias más fascinantes de turismo alternativo en Chiapas. El viajero recorre caminos entre la selvática vegetación al encuentro de las fincas Irlanda, Argovia, Hamburgo y La Chiripa, que cuentan con instalaciones para la atención de los visitantes. En ellas y sus alrededores pueden practicarse senderismo, observación e identificación de flora y fauna, bicicleta de montaña, paseos a caballo, identificación de los procesos de producción de café y de la floricultura, entre otras gratificantes posibilidades. Una experiencia diferente, en un paisaje deslumbrantemente rico. Chiapas es tierra de música, café y gastronomía. Es un mágico territorio para exploradores y amantes de la cultura.